hola buenos días familia buena aquí que nos vamos a ir con los niños ratito a una vuelta por el parque estoy un poquillo agobiado de estar todo el día metida en la casa estamos en casa limpia casa limpia y así vamos a caer locas de verdad todo el día todo el día la misma rutina todo el día las mismas rutinas así normal que una caiga mala que normal y nada por nos vamos a ir un ratito ahí al al parque este botánico a ese que yo he ido unas pocas de veces con los niños de josé y nos vamos a ir un poco por ahí anda que allí se está muy bien que estábamos está súper bien y el parque ahora lo veréis eso es lo que estaba comentando que de verdad que no podemos estar todos los días te levanta limpia hace de comer lava a los niños viste los niños y es que todos los días igual todos los días igual todos los días igual y es que todo es que cae una loca cae una loca de verdad y nada por nos vamos a ir un ratillo por allí vamos a andar un poco el rafael y la carmen no han querido venir dice que se aburren y me trae a josé a josé gabriel y a la emis y nos vamos a dar una huertecita y compra unos panecillos chopes y chorizo y chicle como dice la emis y nada y nos vamos a ir a dar una huertecita por allí por la rápida vale y eso que que de verdad que esto no olvida lo que tenemos no olvida lo que digamos que de hecho ayer ayer subí un vídeo que fui a gimnasio y todo íbamos y la verdad que por lo menos hasta las las dos de la mañana fíjese y yo tuve 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 rendimiento vamos hasta las dos las tres de la mañana que no podía dormir fíjese y yo tenía fuerza allí pero es que vamos que de verdad es no sé otros hábitos de verdad voy a tener que coger otro hábito o algo porque esto es normal es que los días que no hay colegio la verdad que se vuelve una loca con los niños que se pelean uno chilla el otro porque me ha pegado el otro porque se me ha pegado ahora tú empiezas a regañarle uno y dice que por qué le regaña porque no le regañas al otro y esto vamos de verdad que es una locura yo gracias a dios menos más que me saque mi carnet que es lo mejor que podía hacer vamos porque no no tiene que estar a la espera de nadie te va donde quieres la verdad no tiene que estar la esperanza de nadie y vamos allí lo dejado está allí también se está en el sur digo allí os quedáis me voy a dar una vuelta vamos ya la vista está que me voy a dar una vuelta y aquí está el tiempo nublado la verdad y nada que eso que al campo dice la emis nos vamos a ir un rato al parque ese el parque es al parque un parque el último algo ahí se llama y la verdad que se está muy bonito y ahora daremos una vuelta os lo enseñaré de todas maneras también hay otro vídeo que que yo saqué saqué un vídeo que fui con el josé que hay pescado y nos vamos a ir por otra parte también que está por la parte de por la parte de joven de la iglesia para que eso que voy a tener que coger a ver si puedo con la tele a ver si puedo limpiar el patio para poner la mesa grande que tengo abajo que es la que yo tenía anteriormente en el comedor para ponerlos a pintar se ha activizado hacer algo a ver si me puedo a ver si puedo hacer de yo misma a ponerme más tranquila porque estoy con los nervios vamos vamos de hecho no se me dice que te pasa carmen y es que no me pasa nada pero es que con los niños tenía a pelearse ahora regaño a un niño y el otro me dice porque me regaña y a la otra no y de verdad que esto es una locura es una locura una locura y bueno a ustedes nos pasa lo mismo eso que he parado porque me había llamado al cartero que tenía que tenía un paquete que pedí una zapatilla unos deportes para mí para la carmen y me ha venido y por eso digo yo digo digo que es raro un número que no tengo ajustado y era eso que deciros una madre con tantos niños la verdad y nada que que ahora que estoy un poco más tranquila como voy a contar de que realmente me voy a abrir me voy a abrir con ustedes vale pues nada también estoy un poco mal porque soy madre de siete niños me lo deseé y vale os abro las puertas de mi corazón y yo lo voy a contar un niño con tres añitos vale y en estos días y de los santos también y eso me afecta muchísimo que voy a contar a la gente que tengáis también lo que son familiares y eso también que haya fallecido y eso vale a mí estos días me afectan mucho porque como sabréis esto nunca se supera no se supera ni de padres y de hermano imaginerse imaginarse vosotros vale y vosotras dolores de las madres vale y eso y que yo creo que también todo esto me afecta a todo en común que estoy más nerviosa porque mi cabeza le iba a pensar le pensaba a pensar y como no le iba a pensar pues una ya no da para tanto y yo creo que es eso también vale y yo creo que es eso también vale mi niño me se murió con tres añitos como ya os he dicho los días de los santos más fecha igual que a veces todos los días no es porque sea el día de los santos sino también sabe porque es un día más de eso por eso a mí no me gusta nunca he celebrado los días de halloween que esos son los días de los muertos vale muchas veces me he querido poner la cabeza a lo mejor por los niños sabe a lo mejor de jugar con ellos un poco de compartir con ellos lo que a mí de chica de mi infancia no ha compartido mi madre como sabéis os lo dije en un vídeo a mí me ha quedado mis abuelos mis abuelos por parte de madres no tiene una infancia dentro lo que cabe en el sentido de el cariño de tu madre el cariño de tu padre que mucho o aunque estén separados que hayas tenido una relación con tu madre que quieras que no una madre es todo para para una hija igual que yo muchas veces lo pienso que hasta yo a mis hijos se lo digo les pongo al respecto a mí anda que si yo tuviera una madre como vosotros anda que si yo tuviera lo que tenéis vosotros anda que yo no iba a estar bien la verdad y lo tenéis todos gracias a dios dentro de las posibilidades y le damos lo que tenemos lo que a lo mejor otros niños incluso yo no lo he tenido que ellos lo saben y como eso muchas cosas pero pero claro ellos ahora pues como a mí me pasaba antes en el respecto de mi abuela a lo mejor me regañaba y eso no le echaba cuenta pues es lo mismo pero yo como madre pues solo voy a conocer a mis hijos intento hacer con ellos lo que mi madre no ha hecho conmigo eh eh que más intenta hacer cosas a ambos de hecho de llevarlos aparte de conocer por ahí cosas a los lugares a los lugares lo que yo no vivía en mi infancia por lo mismo por lo mismo yo quiero que los niños tengan una infancia tengan una infancia bonita dentro de lo que cabe de que por falta de cariño de madre que no les falte lo que yo no he tenido vale y todas esas cosas pues yo se las digo a mis hijos ¿sabes? ¿sabes? pero bueno yo siempre intento hacer lo mejor para ellos de que no les pase nada antes que les pase como eso muchas cosas y en fin y eso es que claro es que dentro de lo que cabe mis abuelos me han dado lo que ellos no han podido la verdad que si no llegase por ellos pues no lo sé como hubiese estado yo la verdad también psicológicamente aparte de lo de mi niño también la verdad que he llorado mucho por no tener cariño ni de mi padre ni de mi madre el calor ese que no he tenido apoyo en esa situación yo que sé la verdad que he luchado mucho a pesar ya que ya tengo 36 años pero yo lucho a lo más grande y nada y eso como eso muchas cosas y nada mis amores pues familia que no te tengo más lo estoy contando mi infancia vamos está el tiempo súper negro vamos a ver si no llueve pero bueno por lo menos vamos a una huertecita con los niños y los quitamos de casa y bueno espero que lo disfrutéis como yo disfruto hablar con ustedes y abrirme a vosotros y y que os deje entrar en mi casa y en mi corazón porque como ustedes sabéis estas cosas no se les debe tanto a todas las personas pero como ya os digo soy parte de mi familia y poquito a poco ya me iréis conociendo bien y eso y que poco a poco otra no queda bueno pues nos vemos ahora aquí en el parquecito que le vamos a dar una vuelta a los niños como ya os dicho esto es la rápida a ver si está abierto el parque y nada bueno ahora nos vemos familia familia pues este es el parque botánico como he dicho está cerrado está cerradito y nada pues nos vamos a ir a dar una huertecita aunque sea por aquí por aquí y nos vamos a ir para allá que también está la iglesia y eso y así que se pongan a andar un poco los niños bueno pues aquí hemos llegado a la rápida la verdad que esto es súper bonito mira que vistas no niños que gracioso mira ahora vamos a andar por allí mira que bonito esperarse mira que bonita la la columna esta como una torra está súper bonita por allí hay hay como como una iglesia a ver si puedo y me acerco para ver la iglesia y esto es una maravilla es súper bonito jose venga vamos para acá vamos a andar por aquí mire que bonito esto y nada pues espero que vayáis que estéis disfrutando de esta fiesta tan bonita y bueno os voy a hacer un recorrido y os voy a dejar con un poco de música para que lo veáis y nada que bonito cuidado Emi cuidado que se va a caer y 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 Ten cuidado José, ten cuidado José que te cae. José, Ani. Emi. Emi. Ega. Emi. 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 Mami, coge, cántalo y cógelo, ¿eh? Mira los gatitos, ¿eh? ¿Ven? Mira los gatitos, ¿eh? Mira los gatitos. Mami, te cuida ahí, mucha gente. Mami. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Mami. Espérate. Te vas a caer. Mami, mira. Mami. 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 mira esta gente como goza lo verde el cepito que alegría despacio emmy que te caes venga vamos a sentarnos, tenia hambre? no tenia hambre? los pies esta lloviendo o no? venga, vamos, nos vamos porque esta lloviendo, mira la de mi, mira josé, esta lloviendo verdad? va, pues nos vamos a ir para casa, por lo menos hemos hecho una vuelta mira familia os voy a enseñar un regalito que le he puesto para la pared regalársela, José, que es de ahí de de lo de las monjas, que está vamos, que está hecho por ellas y eso ¿vale? es del mosaico de Santa María de la Rábida ¿vale? mirad y esto es un regalito para mi José que se lo merece esto y poco es, la verdad pero bueno, mirad que bonito es súper bonito es un rosario a él le encanta, estas cosas que voy, espérate un momento un momentito mirad joder, abrí esto mirad es de madera un momentito, mirad que bonito la verdad que es una pasada es súper bonito y a él le gusta mucho y cada vez que le compra uno, la verdad en el mercado de estos baratos, se la ha partido y bueno pues este es un regalito que le voy a llegar bueno pues nada familia espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado como yo lo disfruto compartiéndolo con ustedes que le deis un bonito like y nada pues muchísimos besos y nos vemos en el próximo vlog adiós suscríbete Gracias por ver el video.